¡Hola! 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 Tú eres la chica que amo, quiero hacerte muy feliz Ya no existen más razones para expresar lo que siento Se acabaron los renglones, ya no existen argumentos En resumen te diría que de mi ser tú te adueñaste Tú eres la inspiración de esta canción al yo rapearte Gracias por enseñarme lo valioso que es amar Toda mi vida solo contigo yo quiero estar De corazón te digo no me quiero yo apartar El amor siempre por delante, esto nunca se va a acabar Ya no existen más razones para expresar lo que siento Y es que tú me cautivaste y me llenaste el universo Quiero que sepas que de ti nunca me apartaré Nunca me dejes por favor sin ti yo moriré Ya no existen más razones para expresar lo que siento Y es que tú me cautivaste y me llenaste el universo Quiero que sepas que de ti nunca me apartaré Nunca me dejes por favor sin ti yo moriré Ya no existen más razones para expresar lo que siento Y es que tú me cautivaste y me llenaste el universo Quiero que sepas que de ti nunca me apartaré Nunca me dejes, por favor, sin ti yo moriré HTJ Represente